Bueno, nos sentimos un poco, tenemos una sensación un poco extraña el día de esta marcha porque nos costó mucho conseguir la autorización con los muchachos y después de conseguir la autorización a la una de la tarde se han sucedido una serie de hechos, por ejemplo, el que haya estado el desalojo del liceo Darío Salas lo cual hace que los estudiantes estén en una condición no grata, no relajada ni tranquila sino que en una condición de pelea, de guerra lo cual deja el ambiente enrarecido además que fue muy difícil llegar hasta y poder decir que vamos a marchar, que vamos a hacer este acto estaba toda la incerteza y la inseguridad, esa ambigüedad que no nos gusta para las convocatorias, hubiésemos preferido tener este cierre a nivel latinoamericano donde Chile encabezando los movimientos estudiantiles y ciudadanos hubiese dado culminación a esta serie de marchas en el día de hoy y vemos que ya tenemos acá discrepancias con carabineros respecto a si cortar o no cortar acá la calle como ustedes ven, todo este grupo de gente es imposible que no corten la calle si no los autos van a estar acá, va a haber un taco enorme entonces, si nos encontramos con ese tipo de actitud antes de partir la marcha, habíamos solicitado que carabineros no estuvieran en la cercanía que ojalá estuviera lejano para no provocar una actitud de reacción a los estudiantes tampoco con eso han cumplido entonces, eso hace que uno ya se sienta molesto Entiendo ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su cargo? Soy la vocera de la Corpade, que es la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación Muchísimas gracias A ustedes